La jornada arranca este miércoles 20 de septiembre desde las 7 de la mañana en el Polideportivo de San Isidro del General, en las especialidades de cardiología, oftalmología y fisiatría. Una campaña de alto impacto, donde lo que significa es que vienen especialistas de varios hospitales, tanto del área metropolitana como de otras zonas rurales, para ayudarnos a avanzar con la lista de espera de estas especialidades, atendiendo a los pacientes más antiguos de la lista. Miércoles 20 de 7 de la mañana a 8 de la noche, en ese mismo horario, jueves 21 y viernes 22 de septiembre, y para el sábado 23 de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cardiología en lo que son las realizaciones de ecocardiogramas y rehabilitación. Entonces, lo que se ha hecho es que se cogió la lista de espera, se tomaron los pacientes que tenían más antiguos de la lista, y estos son los pacientes que se llamaron para atenderse en esta jornada. Aparte de eso, vamos a tener charlas educativas de que son enfermedades crónicas, de estilos de vida saludables y otros temas de interés para la población. El propósito de estas jornadas es disminuir las listas de espera de aquellos pacientes que aguardan por un ultrasonido del corazón o una consulta por primera vez en oftalmología. En la especialidad de fisiatría, se van a valorar pacientes con deformidades en la columna, como la escoliosis y otras patologías en la columna, así como rehabilitación cardíaca. Vamos a atender un promedio de 1.221 pacientes aproximadamente. Se van a hacer en dos tipos de atención. Uno es en la campaña de alto impacto, que es en el horario ordinario de 7 a 4, y aprovechando que venían esos especialistas, vamos a hacer jornadas de producción, que serían ya después de las 4 y el sábado, para que ya se atiendan más pacientes, aprovechando que vienen 8 cardiólogos. Entonces, imagínense, todos estos nos van a atender pacientes después de las 4, no son jornadas de producción, guardia, fisiatría, oftalmología. Esta jornada contará con el apoyo de médicos especialistas en cardiología de los hospitales Maximiliano Peralta, Ciudad Neili, Tonifacio, San Francisco de Asís, La Anexión, William Allen y Hospital San Carlos. También asistirán médicos residentes de los hospitales San Juan de Dios, Rafael Ángel Calderón Guardia y México, así como de la clínica oftalmológica de La Caja. Tanto para mí como para las jefaturas de consulta externa y otras jefaturas del hospital ha sido muy importante, porque hemos estado buscando estrategias para avanzar con lo que son las listas de espera, pero a veces se nos sale de las manos por falta de especialistas, y lograr coordinar un tipo de campaña como esta es de mucha ayuda e importancia para nosotros y para el cantón. Los objetivos de esta jornada especial de alto impacto buscan la reducción significativa de las listas de espera y también ofrecer atención oportuna y de calidad a toda la población adscrita al hospital Escalante Pradilla que aguardan por una cita médica en esas especialidades.